Oh, mambe, mambe, rimbe, rimbo Oh, mambe, mambe, rimbe, rimbo Es un baile de modos, este que bailo yo Dicen que se llama el mambe, rimbe, rimbo Caramba Oh, mambe, mambe, rimbe, rimbo Oh, mambe, mambe, rimbe, rimbo Yo vine aquí a La Habana, con alma y corazón Para que en mi Cuba o no como canto yo Negrona Oh, mambe, mambe, rimbe, rimbo Oh, mambe, mambe, rimbe, rimbo Oh, mambe, rimbo ¡Anda! ¡Sí! ¡Mambo! ¡Mamberen Mambo! ¡Para papa mambo! 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 Yo vine aquí a lavar, con alma y corazón, para que en mi cuba oigan como canto yo, negrona. Oh, mambe, mambe, lembe, lembo, oh, mambe, mambe, lembe, lembo. Yo canto mi alegría y canto mi dolor, porque si no canto seguro reviento yo, caramba. Oh, mambe, mambe, lembe, lembo, oh, mambe, mambe, lembe, lembo.